No hay evidencia de que el COVID-19 pueda contagiarse a través de los alimentos o paquetes recibidos en los domicilios. El infectólogo Alejandro Macías, que usted lo ha visto aquí en muchas ocasiones, indicó que en materiales porosos como la tela o el cartón la vida del virus es de aproximadamente 24 horas. En el caso de materiales como metales o plásticos de 48, el excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza señaló que consumir alimentos preparados fuera de casa es razonablemente seguro. El doctor Enfatizó que podría representar un importante riesgo de contagio, reducir la cercanía entre la persona que entrega el pedido y el que lo toma. Es recomendable que los envíos no los reciba un adulto mayor o quien padezca diabetes o hipertensión, además de obesidad o enfermedades respiratorias. Al recibirlo, debe de lavarse las manos de forma inmediata, vaciar los paquetes y desecharlos. Son las recomendaciones que nos da el doctor Macías. Organizaciones de la sociedad civil aseguran que la industria tabacalera intensificó sus campañas para promover el hábito de fumar, a pesar de que esa actividad aumente el riesgo de infección por COVID-19. Aseguran que en caso de caer enfermo podría grabarse el cuadro clínico del paciente. Lo mismo ocurre con los cigarros electrónicos o los vapeadores, que también se promocionan a través de Internet con precios reducidos, lo que representa un atractivo para los jóvenes. A un lado a que se ofrecen envíos gratis y cartucho doble de capacidad.